Noticias en Medio informa, un poblano entre las víctimas de explosión en Petroquímica Pajaritos. Clausuran dos tomas clandestinas y aseguran más de 1.600 litros de hidrocarburo. Actividad volcánica en diversas ciudades no tiene relación. Lady 100 pesos, otra mujer ebria evidenciada en redes sociales. Rescatistas mexicanos salvan a 12 personas en Ecuador. Más información en tribunanoticias.mx ¡Gracias!